Hola, yo soy Yolanda y en este tutorial haré una crema batida para tope de bizcochos o postres. Todos los utensilios, incluyendo el tazón de batir, deben de estar o congelados o refrigerados antes de batir la crema. Para esta crema vamos a utilizar 2 tazas de leche espesa, 1 cucharada de vainilla y de 3 a 5 cucharadas de azúcar. Empezamos vertiendo la leche en el tazón de batir y luego vamos a encender nuestra batidora a una velocidad baja. Después de haber batido unos cuantos minutos, vamos a incrementar la velocidad a una velocidad media alta. Añadir el azúcar poco a poco mientras continuamos batiendo. Añadir vainilla y continuar batiendo. Voy a seguir batiendo solamente por unos segundos. Cuando note que la consistencia de la crema está cambiando a una consistencia de picos suaves, entonces voy a apagar la batidora. Cuídese de no sobrebatir su crema, porque al sobrebatirse se va a convertir en mantequilla o se va a aguar. Ahora ya estoy a punto de pararla, porque ya sé que si la sigo batiendo se me va a dañar. Termino de batir la crema a manos, porque ahora la crema está haciendo picos suaves. Y al terminar de batirla a manos, hará unos picos un poco más rígidos. La crema batida o la whipped cream, que es lo que hemos hecho, debe de trabajarse ligeramente cuando se aplica a los bizcochos. Y siempre debe de mantenerse refrigerada. Si se mantiene fuera de la nevera, se nos va a dañar. Solo mantiene su consistencia cuando está refrigerada. Esto ha sido todo por el día de hoy, gracias por visitar. Por favor compartir este tutorial con otras personas. Y también si desean pueden suscribirse a mi canal. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Gracias!